Hola, ¿cómo están? Juan, esperemos que con ganas de pintar, ¿cierto? Bueno, encontramos en nuestro celular esa foto que estábamos viendo y buscamos un cartón, un cartón pintado de un lado, de fondo blanco y nos vamos a preparar ya para ir tratando de sacar algo de esa fotografía, de un paisaje nevado, para esta jornada de trabajo. Vamos a ir asentando con lápiz las formas básicas de lo que va a ser el paisaje, un poco tener una idea general sin entrar en muchos detalles porque así debe ser para tener un boceto general de lo que es el trabajo luego a realizar ya con la pintura. Acomodarse, a prepararse tranquilo, vamos a pasar entonces un rato con esto tan lindo que es la pintura como siempre decimos. Luego de hacer el boceto a lápiz lo vamos asentando ya con un pincel con un color que a usted le guste, un color oscuro como para que nos quede ya de base, de fondo. Vamos a trabajar con pintura acrílica, esto es acrílico, y el cartón es de una medida de 50 por 35, 50 por 35 la medida. Y luego ya de asentar bien el boceto en general ya con acrílico, comenzamos a darle color entonces a las partes. Hoy en este caso no estamos empezando por el cielo como generalmente lo hacemos porque consideramos que las rocas, la piedra de esta sierra o montaña estarían en orden de prioridad en primer lugar por el hecho de que están luego cubiertas por la nieve, o sea primero pintaríamos las piedras y luego arriba le colocamos la nieve que ha caído. Sería mucho más difícil pintar primero la nieve y luego agregarle las piedras, así lo vemos nosotros. También podríamos haber comenzado por el fondo o fondo con el cielo como lo hacemos siempre. Pero bueno, en este caso le estamos dando color, distintos colores allí con ocres y algunos oscuros también para darle la tonalidad similar a lo que es una montaña o sierra, en este caso no sabemos el tamaño, la dimensión. Como en otros videos estamos trabajando, estamos observando el trabajo con la cámara rápida, ¿cierto? Cámara rápida para acortar el tiempo total del video del trabajo. Si bien es un trabajo que en tiempo normal, no más de dos o tres horas seguramente debe llevar porque lo vamos haciendo de rato y dejamos y vamos y venimos y así lo vamos armando. Pero un par de horas tranquilamente, un poquito más, se puede llevar a cabo completo este trabajo. Pero usted tómelo sin apuro, si está comenzando recién con la pintura, tómelo con calma, lo deja, al día siguiente sigue si quiere y así en dos o tres días lo va a ir completando. Cualquier duda que tenga, nos hace su consulta y vamos a tratar de solucionársela. Por supuesto, para eso estamos. Y así de esta manera estamos completando. Comenzando la parte de los tonos marrones, tierras, sombras, ocres por allí, la parte de las piedras. Luego agregándole también algunos más claros que serían las luces, reflejos del sol para darle brillo a esta piedra. Y luego comenzamos ya con la parte de la luz principal del cielo y el sol que está cubierto por los árboles, por los pinos, pero está dando esa claridad desde el centro, arriba del cuadro. Exactamente desde ese sector viene la luz principal. Recordamos que estamos trabajando y tomando como referencia la fotografía capturada con nuestro teléfono celular. Por lo tanto, echamos un vistazo cada tanto allí para ir viendo los detalles. Muchas veces es mucho más cómodo, más fácil con una fotografía en papel, impresa. Pero bueno, en este caso y muchas veces se da que trabajamos con la fotografía del celular. Estamos ya en la parte de los árboles más lejanos, apenas grisáceos azulados allí en el fondo. Es una parte de la montaña de la sierra que está cubierta de árboles, pero al estar a la distancia pierden esa tonalidad. Por lo tanto, se ven apenas con un grisáceo azulado y luego ya nos vamos acercando un poquito más para los pinos que están más al alcance de nuestra vista. Gracias por ver el video. Ahora nos vamos a la parte superior izquierda de esta fotografía, de este cuadro, ya para poner los colores oscuros que hacen de fondo de esos pinos que están allí sobre la montaña. Tratando por allí de cubrir la parte del sol que está alumbrando desde ese sector. Con estos tonos oscuros, azulados oscuros, vamos haciendo todo el fondo para luego agregarle, cuando esté terminada esta parte, agregarle ya en tonos más claros las ramas de los pinos que están en esa parte. Y bueno, ahora entra también a trabajar, en este caso, este pincel, que es el pincel abanico. El pincel abanico que lo utilizamos generalmente para hacer rama, follaje. En este caso viene muy bien, es muy práctico, el pincel abanico de distintos tamaños, distintas medidas. Aquí estamos agregándole despacito, nomás sobre el sector oscuro, que es el fondo de los árboles, todas las ramas que facilita este pincel abanico. Del otro sector, cuando hagamos los árboles, los pinos del sector opuesto, o sea, del lado derecho del cuadro, vamos a utilizar otro pincel también para ver las dos formas de cómo se pueden hacer también las ramas o el follaje con otro tipo de pincel que no sea el abanico. Después usted elige el que más cómodo le parezca, con el cual se siente más cómodo para trabajar. Le vamos agregando luces, o sea que comenzamos primero con unos tonos celestes oscuros, luego le vamos agregando más clarito, que serían las luces de las hojas más claras. En este caso volvemos a tonos más oscuros, allí sobre la luminosidad que nos está dando el sol oculto, semi-oculto allí, atrás de los pinos. Siempre dando luces, que sería la parte nevada, la última nieve que cayó sobre ese pino, sobre esas ramas, sería entonces la parte más clarita, que le vamos a ir aplicando con tonos más claros, hasta llegar al blanco prácticamente, donde está la luz directa del sol. En la sombra, la sombra de la nieve se queda celeste, azulada, celeste, en tonos distintos de esos azules celestes para la parte sombra. Y la luz directamente va, la luz directa va en blanco. Y la luz directa va en blanco. Y bien, como les decía, ahora nos vamos a trasladar a trabajar al sector derecho de la parte superior, donde vemos esa fotografía, los pinos que están en esa parte. Primero iremos con las sombras de la nieve en la base, sobre el piso, para luego ya entrar en las ramas en un ratito. Primero terminamos toda la parte que lleva los azules celestes, que es la nieve en sombra, en este caso, de ese sector de la sierra o de la montaña. Luego comenzamos a asentar con un color más oscuro, lo que es el tronco, el tallo de cada uno de estos pinos, para que queden ya en forma definitiva, para que queden ubicados. Y luego los vamos a ir cubriendo con todas las ramas en un ratito cuando estemos completando este sector. Pinos en el fondo, algunos pinos un poco más cercanos, de menor tamaño. Siempre nos da la posibilidad de agregar o sacar, el artista siempre tiene esa facultad. La fotografía la toma como base, por supuesto, en un porcentaje, pero no es obligatorio, no es necesario tomar el 100% de la fotografía. Muchas veces, con un 50 o 60% de esa foto se puede hacer un trabajo. En este caso, ya estamos colocando con el pincel, como les decía, que no es el abanico, sino es uno de los otros blandos normales, sintéticos, de pelo sintético, que es muy blandito y es el mismo que utilizamos para el cielo, para todo el resto de la parte de las piedras también, es el mismo pincel. De esta manera, con pequeños golpecitos, vamos formando lo que es la parte del follaje, de las ramas de cada uno de estos pinos. Es tan cómodo, o tal vez mejor que el abanico, todo depende de cómo se acostumbra cada uno, para el trabajo, en este caso, para esa función de hacer ramitas y hojas, tanto el abanico como este pincel, en mi caso, sirven muy bien los dos. Y ya comenzamos también a darle la parte clara a las ramas de los pinos, en este caso, con un celeste azulado, que sería la parte de nieve también en sombra todavía, porque tenemos una muy buena nevada, en este caso, ha caído en esta zona, en este hermoso paisaje. Completamos entonces los pinos, con la parte, ya con nieve, en sus ramas. Ahora sí, ya comenzamos con la parte de nieve blanca, teniendo en cuenta siempre que el sol está iluminando desde el sector superior izquierdo, por lo tanto, las ramas del árbol que están hacia ese lado son las que van a recibir la luz, por eso es la sombra totalmente blanca, la luz blanca, mejor dicho, del reflejo del sol. En todos los pinos, y también en la parte baja, entramos después, ahora haciendo unos retoques en el fondo, de algunos pinos también perdidos por allí, rama, follaje, que está en el centro de esta obra, pero que están en el fondo prácticamente. y también en el fondo prácticamente. ¡Gracias! 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 Ahora sí, nos vamos a la parte media, parte media baja de esta obra, del trabajo, para dar ya el toque final a lo que nos está faltando, que sería la nieve caída en esta parte, que sería una especie de camino, no sé qué puede ser, pero bueno, estamos primero con las sombras de la nieve, por lo tanto, vamos a ir con los tonos celestes azulados, en distintos tonos, para luego también agregar el blanco, que es la parte de luz, así que vamos haciendo los dos trabajos a la vez, dándole la forma, y dándole volumen con la sombra celeste a la nieve, volumen de esas irregularidades, que tiene por supuesto una nevada, porque hay piedras, porque hay pozos, lo que sea, entonces la nieve no es un vidrio parejo, por lo tanto, tiene esos reflejos azulados celestes, que es la parte de sombra de la nieve, como lo decimos, trabajamos bien entonces, toda esta parte baja del cuadro, hasta quedar conforme, con lo que nos parece, que sería el trabajo finalizado, vamos acentuando entonces, sombras, con algunos tonos más oscuros también, donde está la nieve sobre la piedra, que es el sector allí, que puede tener también más sombra, lo mismo en la parte de la nieve de abajo, donde vemos que nos parece, que puede tener más luz, le agregamos blanco, donde queremos que tenga más sombra, le agregamos más celeste a su lado, y si está cerca de las piedras, o en la misma piedra, le ponemos oscuro, negro, marrón, o tierra sombra, tostado, y como siempre decimos, el trabajo nunca estaría terminado, porque siempre, en mi caso particular, siempre podría seguir seguramente, un par de horas más, con muchísimos detalles, pero tiene que llegar el momento, que uno dice, bueno, hasta aquí está bastante bien, así me conformo, y dejarlo, y ponerle la firma, entonces, para de esa manera sellar, que ha terminado su trabajo, su tarea, recomendamos siempre firmar las obras, no solamente firmarla, con su nombre, con su, este, como quiera ponerle, pero, también ponerle la fecha, es muy lindo, después de muchos años, encontrar cuadros, y saber, en qué año, por lo menos, en qué año, se llevó a cabo ese trabajo, así que recomendamos, firmar todo el trabajo, colocando también, la fecha, bueno, espero que le haya servido, que le haya gustado, es un simple trabajo, de, de un paisaje nevado, por eso le pusimos nevado, y muy fácil para hacer, para realizar, quédese, en este canal, suscríbase, suscríbase, si no lo ha hecho, porque prontito, vamos a venir, con otro trabajito, también similar, para guiarlo a usted, si es que quiere comenzar, a pintar, o dibujar, es algo muy lindo, se lo recomiendo, muchas gracias, será hasta, el próximo encuentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!